Esto es Simba Musical Sonido Titán No puedo explicarme lo que pasó Su figura ahí surgió Y la vi, y la vi Su cara era tan bonita Sus ojos verdes como el mar Yo solo pude suspirar Era una chica angelica A esa linda chica yo la quiero ver Entregarle todo a mi querer ¿Dónde está? ¿Dónde está? Su cara era tan bonita Sus ojos verdes como el mar Hoy solo puedo recordar Pues era un sueño y nada más Sonido Titán Punto com punto ar No puedo explicarme lo que pasó Su figura ahí surgió Y la vi, y la vi Su cara era tan bonita Sus ojos verdes como el mar Yo solo pude suspirar Yo solo pude suspirar Era una chica angelica Oh, 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 Hoy solo puedo recordar, pues será un sueño y nada más Sonido Titán Hoy solo puedo recordar, pues será un sueño y nada más